Quiero que me dejen saber en los comentarios así, de una, empezando el video, sin miedo. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor problema que tienen todas las cuentas que hemos visto recientemente en Colombia? Cuentas como NU, como Lulo, como Pibank, como Wallah. Porque claro, aquí ya hemos hablado mucho sobre cómo estos nuevos neobancos han llegado a nuestro país. Pues seguro al mundo, pero digamos en este caso estamos hablando más nacional, más local. Para revolucionar la forma en la cual estamos ahorrando y se están parando duro frente a la banca tradicional. ¿O no? Incluso muchos de ustedes comentan y comentan constantemente que si la banca tradicional no se pone las pilas frente a lo que está pasando con esta revolución de los neobancos. Pues los neobancos se van a encargar de desplazar a la banca tradicional. Y a ver, yo no les puedo decir que esto es algo que yo no haya pensado. Yo también he pensado muchas veces esto. Pero pensándolo más en detalle, más profundamente, pensando en muchos aspectos y factores que ustedes mismos me han comentado. Y que yo he hablado con mucha gente, pues por lo pronto, honestamente, y no sé qué tal sentirme con esto que estoy a punto de decir. No creo que la banca tradicional todavía se vaya a ninguna parte, ¿saben? Pero bueno, esto es un video de opinión. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué piensan ustedes? Nuevamente, déjenme saber en los comentarios. Claro, la banca tradicional ahora frente a toda esta competencia que estamos viendo de los neobancos, pues también debe sentir cierta presión o no. Yo creo que se deben sentir presionados, como ahí apretaditos contra el muro, como uy, ¿qué está pasando? Pero por eso reitero la pregunta que hice al principio. Y por lo cual creo que todavía la banca tradicional tiene un espacio muy importante. Y es, ¿cuál creen ustedes que es el mayor problema? O bueno, no lo veamos tanto como un problema, sino el mayor desafío al cual se enfrentan estos neobancos para competirle más duro a la banca tradicional. ¿Qué les falta? De una vez les anticipo, esta no es una pregunta que tenga una respuesta correcta. No solo una. Solo quiero que hablemos de múltiples y distintos factores y desafíos a los cuales se están enfrentando. Porque pues lo que están buscando todo este tipo de cuentas es literalmente atraer más clientes, llegar a más rincones de Colombia. Pero nuevamente, ¿qué les falta? Lo que más leo en los comentarios por parte de ustedes es que no tienen transferencias internacionales. O que en algunos casos sus lugares de trabajo no las aceptan como cuentas de nómina. O que algunas personas que trabajan para el estado todavía no pueden recibir sus pagos ahí por falta de integración. Y hasta quienes dicen que a estas cuentas les faltan cashback. Que digamos ese último yo no lo veo como algo tan importante porque ¿cuántas cuentas tradicionales les han dado cashback? Frente, digamos, a la rentabilidad que ahora les están dando estos neobancos. Entonces digamos que el cashback no lo considero como un factor esencial. Pero frente a los otros factores que acabo de mencionar, tienen razón. Aún esas son cosas que faltan, pero creo que esas cosas cuando las comentan, las comentan desde un punto de vista como ¿qué es lo que me conviene a mí como usuario? Y sí, pues obviamente si yo voy a ser un usuario de un banco, tengo que pensar en qué es lo que me conviene a mí. Pero al mismo tiempo creo que es necesario pensar que para que algo me convenga a mí, para que puedan implementar ciertos servicios, ciertas funciones, pues tienen que llegar más lejos, tienen que abarcar más terreno, conseguir más clientes. Y para poder hacer esto están los desafíos en los cuales no estamos pensando. ¿Cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan? Entonces pues a continuación hice como un listado de cosas en las que los neobancos tendrían que pensar para competirle más duro aún a la banca tradicional. Ya le están compitiendo, pero al mismo tiempo, por el momento, siento que están compitiendo más entre ellos, entre los mismos neobancos, que compitiendo directamente con la banca tradicional. Y esto es algo que siento yo. Nuevamente es un video de opinión. Por ejemplo, en este caso, todos estos neobancos ya seguro pasaron por esto que estoy a punto de mencionar, porque pues ya están operando, pero pues las barreras de entrada que tuvieron que pasar seguro fueron muy difíciles, muy complicadas. Empezar a existir y siquiera tener la posibilidad de operar. En algún momento Gabriel Migowski, que es el ex CEO de RapiPay en Colombia, dijo que para ser un banco en Colombia se necesitan por lo menos 100 mil millones de pesos de capital. Creo que un poco más de 100 mil millones fue lo que dijo. Eso es mucha plata, amigos. Mucha, mucha plata. Muchísima. No sé por qué estoy hablando así. Pero pues me imagino que no es solo ese capital inicial que necesitan o de dónde sacarse ese capital, pero también el capital humano. La inversión en tecnología, en educación para ese capital humano y las capacitaciones que necesitan. Pensar todo el tema regulatorio y normativo. Pensar en alianzas estratégicas que permitan un mejor funcionamiento. Y bueno, ese fue el primer desafío. Digamos que ya lograron superar ese desafío. El primero, digamos que por lo menos estos neobancos de los cuales acabamos de hablar, digamos que ya lo superaron. Pero como segundo desafío, hay una cosa que me parece supremamente jodida y es la confianza del consumidor. Como nueva entidad financiera, neobanco, fintech, llámelo como lo quiera llamar, siempre y cuando esté autorizado para captar dinero, póngale el nombre que usted quiera. Pero como nueva entidad, ¿cómo le brindo seguridad y confianza suficiente a los consumidores, a los usuarios a los cuales quiero llegar, para que decidan dejarme su capital a mí? No a mí, Simón Gómez, literalmente, porque yo no estoy autorizado para captar dinero, sino que estoy hablando como si fuera una de estas entidades. Creo que ya eso se ha entendido, pero por si acaso hago la aclaración. Yo no capto dinero y no estoy autorizado para captar dinero. A estas entidades lo que les toca hacer o ver es como un análisis de cuál es la reputación que tiene el sector financiero en este momento en Colombia. Y yo personalmente, yo no sé, yo no he hecho estos análisis, pero yo personalmente, por lo menos siendo una persona que crea contenido de finanzas en Internet, solo leyendo comentarios de la gente, pues creo que la percepción del sector financiero en Colombia no es la mejor por parte de los usuarios. Por lo menos eso es lo que me parece a mí. Nuevamente, es un video de opinión. O sea, les toca ver cuál es la percepción frente a la banca tradicional para ver cómo va a ser la percepción frente a los neobancos. Y si esa percepción es mala, pues intentar cambiarla. Hay que saber cuáles han sido las experiencias tanto negativas como positivas de los usuarios con productos financieros. Y también entender cuál es el nivel de educación financiera que poseen los usuarios. Todo esto toca saberlo porque esto va a afectar la adopción de nuevos productos financieros por parte del público. Como tercer desafío, creo que está la integración ya con el ecosistema financiero. ¿Cómo le garantizo a esos usuarios que ya me gané en el paso anterior, en el desafío anterior? A esos usuarios que decidieron confiar en mi operación. Nuevamente, no es la mía, literalmente. Yo no soy un neobanco. Que los servicios que estoy ofreciendo, lo que les estoy diciendo que, vea, mi neobanco es bueno por tal, tal, tal y tal, van a estar integrados con ese ecosistema financiero. Como por ejemplo, pasarelas de pago, PSE. Que así mi neobanco opere de manera digital. Ofrecer la posibilidad de algún corresponsal bancario, algún aliado, alguna sucursal física. Y es que muchos no vemos problema con operar de una forma 100% digital. A mí me encanta. Si puedo no volver a una sucursal física de un banco en mi vida, mejor para mí. Siento que me ahorro mucho tiempo, mucho estrés y demás. Pero por ejemplo, y esto pasó hace muy poco hablando con un amigo de mi mamá. Bueno, el señor me decía como, oiga, venga, usted que habla tanto de la cuenta NU. Y esto no es patrocinado por NUL, ni LULO, ni nadie de los que hemos mencionado acá. Simplemente, literalmente, me habló en este caso específico de, usted que tanto habla de la cuenta NU, convénzame de abrirla. Y bueno, hablamos de todos los puntos que ustedes ya saben. La rentabilidad, la cuota de manejo, bla, 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 todo eso. Pero este señor me decía como, vea, yo quiero levantarme los días del mes que voy a hacer mis pagos al banco, o lo que vaya a hacer al banco. Y me gusta ir a la sucursal de mi banco tradicional de toda la vida, porque ahí ya me conocen, me atienden bien, voy y me tomo el tintico, voy y hago tal cosa, saludo a la recepcionista, saludo a la cajera, saludo al celador, me encanta esa experiencia. Y frente a eso, nada que hacer. Y supongo que, pues, aunque no sea el total de la población, supongo que esto también es muy de nicho particular a quien le gusta ir al banco, como el caso de este señor. Pero habrá personas a las que les gusta. Y que no están dispuestas a cambiar su cuenta, simplemente porque también les gusta esa interacción humana, física. A mí no, a mí no. Y cada vez debe haber menos casos como ese, de personas que de verdad amen ir a la sucursal física del banco. Que aunque suena una locura, pasa. Y existen. Y me imagino que son personas que nacieron entre los años 40 hasta los años 70, incluso años 30. De pronto hasta 20, pero bueno, otras ligas y ya estamos hablando de esas personas. Pero también un desafío puede ser cómo llegar a esa población. No solo enfocarse en los más jóvenes o en las personas que ya sabemos utilizar dispositivos electrónicos para operar de manera digital, sino cómo llegar a ese tipo de consumidores. Otro desafío que existe, y en este caso no solo para los neobancos, sino creo que para los bancos en general es el tema de la inclusión financiera. Y aquí digo para los bancos en general, porque aquí creo que sí es donde los neobancos la están rompiendo. Porque creo que algo que han logrado, o bueno, que están logrando o por lo menos están proponiendo los neobancos, es llegar a segmentos desatendidos por la misma banca tradicional. Los neobancos al no depender de una infraestructura literalmente física, sino de una infraestructura digital. Y que para operar una cuenta, yo solo tenga que tener un celular y una conexión a internet. Pues brindan mucha mayor facilidad de acceso a servicios financieros. Para mí de eso no hay duda. Pero volviendo al reto número 2, al de la confianza por parte de los usuarios, es que creo que precisamente en estas poblaciones desatendidas, es donde va a costar más ganarse la confianza de los usuarios. O ustedes que creen. Literalmente, darles la seguridad suficiente de que entiendan, de que sepan que su dinero va a estar a salvo. Y dentro de estas poblaciones desatendidas, pensemos en la población rural, también entender, ver, analizar, qué tal es la disponibilidad de internet y de dispositivos móviles en estas zonas rurales. Y cómo esta infraestructura digital o falta de infraestructura digital, limita a los usuarios al acceso de servicios financieros. Todo eso son desafíos y hay que tenerlos en cuenta. Yo ya se los he mencionado muchas veces, pero yo sí creo que en Colombia estamos viendo algo muy interesante en cuanto a todos estos nuevos servicios financieros. Y además de ver, porque esto yo lo he podido ver literalmente como solo leyendo sus comentarios y las interacciones que tenemos, ver cómo poco a poco se nos van abriendo los ojos. O bueno, yo creo que ni tan poco a poco. Creo que ha sido más bien como rápido, como de la nada nos han hecho un... Ante tantas posibilidades distintas que antes no teníamos. Ya en un video anterior yo había mencionado que, pues, uno muchas veces se sentía como frustrado de que antes fuera todo como tan igual. Y de la nada llegan y nos hacen como... Vean, hay opciones. Pero, pues, nuevamente, teniendo en cuenta todos estos desafíos que menciono anteriormente para los neobancos, creo que la banca tradicional sigue teniendo un lugar muy importante y que por ahora no va a ser desplazada. Por ahora. Por lo menos no del todo. Pero, pues, sí creo que si los bancos tradicionales quieren seguir teniendo el lugar que tienen hoy en día, tienen que ponerse las pilas. Porque cada vez hay más competencia y es competencia buena. Y, como ya lo había mencionado en algún otro video anterior, es competencia que nos beneficia a nosotros como usuarios. ¿Seguro existen más desafíos que no identifiqué en este video? Pues, no sé. No se me ocurre todo al mismo tiempo. Pero si a ustedes se les ocurren más desafíos, déjenme saber en los comentarios. Como les dije al principio, ¿cuál creen ustedes que es el mayor problema? Bueno, no problema, sino desafío que se enfrentan los neobancos. Déjenme saber en los comentarios y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Adiós, amigos.